¡Vaya! 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 Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se visten los santos. ¡Vaya! ¡Vaya! Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se visten los santos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí gente! ¡Sí gente! Atención mujeres, mujeres peleadoras, atención Hay la mujer que viva como un barranero Que oiga mi consejo, después la felicito Que uno llegue después de unos trajitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Le abra la puerta el rey de la familia Que uno toque la puerta y enseguida Le abra la puerta el rey de la familia Porque es bonito que la mujer Reciba al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Te apuesto que el marido así no sale Su amor le encuentra vuelta a una leoma Tiene que regresarse para la calle Tiene que regresarse para la calle Claro, como a veces vuelvo Pero como no, a veces no son iguales ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y el condol herido, al quito se fue, la Virgen del Carmen Y el condol herido, al quito se fue, la Virgen del Carmen Y el condol herido, al quito se fue, la Virgen del Carmen Y el condol herido, al quito se fue, la Virgen del Carmen Y el condol herido, al quito se fue, la Virgen del Carmen Y el condol herido, al quito se fue, la Virgen del Carmen ¡Vamos! 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 ¡Vamos!